En el split de primavera, ellos decían, es que la organización, lo decía Reckles, de hecho, era un poco el que soltaba la liebre en ese aspecto, no nos sentimos, yo no me siento acompañado por el equipo, nos sentimos un poquito solos, y todos esos pequeños detalles que hacen que no estemos desarrollándonos bien. Y llega Dexter a la semana y dice más o menos lo mismo, entonces, Rarum, el problema es que está ahí. El problema, Quentin, es eso. Y a partir de ahí que hay que escalar ese problema a algún sitio. Y esto es lo mismo que decía Kevin cuando se fue del equipo, lo mismo que decía Wicked cuando se fue del equipo. Es un problema, yo creo que cuando cambias los jugadores y el problema se repite, idéntico, letra por letra, de la boca de jugadores nuevos, ahí hay algo detrás que está funcionando muy mal. Véase coach, véase organización, véase propietario, algo ahí detrás, Quentin, está funcionando mal. Pero bueno, vamos a ver, Quentin, si este partido es el despertar de Elements, lo comentabas, no son favoritos, pero evidentemente estos League of Legends tienen, por supuesto, opciones de ganar. Y nosotros que ya estamos metidos en fase de Pixivans, le quitan eco a Froggen. Me parece una decisión sabia, Quentin, especialmente por las partidas que hizo la semana pasada. Vaya, esto sí que no esperaba verlo. A Zee Rumble fuera por parte de Elements. Jace, fuera de la grieta, el invocador, hay que recordar que en este parche Jace le daban un buen bufito. Y Quentin, Kalista, Ryze fuera también por parte de Rocket Bands, muy estándar en ambos equipos. Y a ver con qué empieza Elements. Hacerse con un buen jungla sería una buena idea. Sí, directamente para Taz. Hay un detalle bastante importante, Rarum, más allá del posible pick de Jace para Nuktu, que le encanta. Hay que analizar más detalles. Primero, hay que recordar que en este parche Jace va a sufrir la transformación de no tener Ultimate. Y evolucionar de manera automática para todos aquellos que no jugabais Jace en el pasado. Lo de la Ultimate es verdad, era la última habilidad que se evolucionaba o que se subía. Y no sé si lo veremos yo. Para mí pasa a ser uno de los pick más fuertes en la línea de medio. Pero bueno, ya veremos. Rocat, que ha elegido directamente tanto a Rek'Sai como a Fizz. Parece que se hacen con dos personajes muy sólidos. Y Elements no lo tiene tan claro. Dexter y Froggen tienen que elegir en la segunda rotación. Ahí tenemos al jugador danés, a Froggen, al alemán, a Dexter y al tercer alemán, a Nif. Que a saber qué indicaciones se están dando, Rarum. ¿Estaría bien saber estos picks y vans? Evidentemente esta información no podemos disponer de ella. No. Porque los equipos la buscarían, vamos, como si fuera eso. Hombre, Wentin, si puedes escuchar una fase de picks y vans, puedes conocer al equipo directamente. Puedes saber cuáles son sus picks prioritarios, cómo administran las reacciones del rival. En fin, es muchísima, muchísima información. Pero fíjate cómo va tirando el tema por parte de Elements. Una composición ya de buenas a primeras con una teamfight clarísima. A ver qué va a jugar Froggen en la calle central. Me gustaría mucho ver su Ari. Víctor también sería una muy buena decisión. Ya veremos por dónde tira el midlaner de Elements. Pero claro, con el Alistar, con Sibir y con Gragas. Tiene una posición, Quentin, que para teamfight está muy bien. Para iniciar está muy bien. Para que no te inicien está muy bien. En general, muy, muy, muy versátil. Mr. Raleigh, que se hacía directamente con Corki. Ese barde que puede caer a manos de Bander. Y salvo por Nidalino, si te has dado cuenta. Pero están copiando exactamente los picks de Gambit. En mi opinión, Morgana sería una decisión mucho mejor que no Bardo. Y que no Yana también. Bueno, Yana... En mi opinión mejor, al final va a ser Bardo. Más que nada, Quentin, por el escudo negro. Con el escudo negro de Morgana puedes dejar completamente vendido a Alistar cuando se tira hacia adelante. Pero Bardo es la decisión por parte de Roccat. También es una buena idea, porque cuando Sivir active la ultimate y avancen todos hacia adelante, puedes utilizar la ulti de Bardo para bloquear el camino. Y si siguen andando, se van a quedar bajo ese efecto de Stasis como en Zonya. Y no van a seguir con la iniciación. Además, Alistar, Quentin, cuando utiliza la W, suele ponerse por delante de sus compañeros de equipo. Y eso te permite meterle el stun. Al final, Froggen va a jugar con Vladimir. También es una buena idea. Composición de wombo combo de teamfight pura y dura en las filas de Elements junto con SG Karim en la top lane. Y tan solo nos falta el pick en la calle central para Nocturk. En lo que, insisto, salvo Nidalí, una composición que alcalá. Solo hace falta que ponga Lulu. Pues ahora lo veremos. Por cierto, Rarum, uno de los detalles bastante importantes, uno de los detalles, en mi opinión, significativos. Estoy preguntando en el chat. Dove Leaf esta semana hay un rumor, yo no sé si está confirmado, yo lo he leído en Reddit en la tarde de hoy, de que tiene un corte en la mano y no va a poder jugar y que Stixey va a ser su suplente. O va a ser en sus institutos, mejor dicho. Más cosas. Rarum, próximas semanas vamos a tener un debate aquí en torno a los nuevos objetos de poder de habilidad. Se va a liar muy parda. Vladimir sale bufado, en mi opinión. Y si ya está fuerte, con el nuevo Relay, más. Pero bueno. Ojo a... Eh, eh, pero bueno, Quentin. ¿Qué pasa? Y este plagio tan flagrante. Es la composición de Gambit. No sé a quién se la están copiando, pero a alguien deben haberse la visto, porque la han jugado dos veces ya. Sí, no, no. Está claro. Parece que hay más de un equipo que ha entrenado esta composición y sin duda Roccat son uno de ellos, Quentin. Pero bueno, con el pick de Lulu, insisto, lo único que cambia es Nidalee. Ay, Nidalee por Rek'Sai. Y probablemente Gambit, si no lo hubiera piqueado a Giants, hubiera piqueado a Rek'Sai. Y ya tenemos los 10 para Grietan invocador. En el equipo de Elements. Y ahí, guau, que va a jugar Ekarim. Gragas para Dexter. Si me pagan una ronda, me apunto. Froggen jugará Vladimir. Tap con Sibir y Promiscu con Alistar. Y en las filas de los chicos de Roccat tenemos a Steve con el pescaíllo, con Fizz. Jankos con amenaza subterránea. Quentin con Rek'Sai. Nuktuq con Lulu. Mister Ralec con Corki. Y a su lado estará la piñata humana. Bueno, humana no. La piñata. Vamos a dejarlo a seca. La piñata andante. La piñata andante. Piñata andante, yo creo que queda mejor. Por el señor Bardo a manos de Bander. Hombre, es una piñata. Es una piñata, Quentin. El día que hagan peluches fosteables en la tienda de Riot se forman. ¿En serio? Imagínate un peluche fosteable de Timo. Un peluche fosteable de Bardo. Claro, tenemos que vigilar o buscar otra expresión. La expresión fosteable es bonita. Es una de esas expresiones, Quentin. Ya que le hemos colado tanquicidad a la RA, el próximo paso es ir colando otras palabras. Sí, pero esa no creo. Bueno, Quentin, está Almóndigas con él. Pues yo creo que esas están aceptadas. Y Asin terminado con él también. Según tengo entendido, Asin. Concreta, perdón. Almóndiga y todo eso está aceptado. Pues, Quentin, si han aceptado semejantes paletadas, como diría uno que yo me sé, ¿cómo no van a aceptar fosteable? Yo eso no lo digo, ¿eh? Sí que lo dices, el paletadas lo dices. Ya estamos, tío. Es que como sabía que eras para mí, el tío lo sueltas últimamente. Aquí conocerse muy malo, claro. Mientras no... Es un escenario, Quentin, castellano, castellano. Te voy a decir, te voy a decir. Mientras no sueltes las expresiones que utilizan las reuniones privadas, no pasa nada. No, 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 esas no te preocupes. Esas por algo son privadas. Por favor, un mínimo. Pero bueno, aquí empieza la fiesta. Parece que van a plantear un cambio de líneas los chicos de Rockets. Fijaros dónde están Mr. Rawless y Vandery. Ay, ay, Jankos. Primera sangre, Quentin. Primera sangre. No creo. Ese pechazo de Dexter con flash. Aún no hubieran sacado el destello a Jankos. Pero ya está. Pues de hecho, ya había flasheado, ¿eh? ¡Steve, Steve, Steve! Mira que le quieren al tío, ¿eh? Steve, cuando tiene uno de los jugadores mejores recibidos de toda la LCS. Lo cual dice, por cierto, mucho de los fans de la LCS porque le animaron porque le estaban campeando 24-7. Y estaba haciendo malas partidas y así como para bustearle la confianza, Quentin. Sí, sí, sí. Mira, nos dice Shirugaru. Están aceptadas, pero son consideradas vulgarismos del correcto uso de la norma lingüística. Anda, mira. Madre mía, eso ha quedado muy académico. No, no, es que es un estudiante de filología hispánica. Pues nada, gracias, amigo. ¡Bee! Hombre, seguro que tiene contactos en la RAE, Quentin. Con esta hay que hablar después. Pues nada, gracias, amigo, por darnos un poco la visión del... Sí, la visión con criterio, Quentin. Eso es, eso es, eso es. Hombre, nosotros tenemos criterio, eso que quede claro. Sí, pero en otros ámbitos. Sí. Aquí tenemos a Dexter sufriendo con Gromp. Tenía que utilizar al blastar al final. Y a Steve le han dejado el azul. Mira, esta decisión me parece muy buena para el cambio de líneas. Pues sí. Tanto buena como necesaria. Steve es curioso que haya empezado con esa espada de Doran sabiendo que su equipo lo iba a someter a un cambio de líneas. Pero bueno, ya vemos cuál es el plan. Le han dejado, le ha dejado Jankos ese nivel 2. Pero es curioso, Quentin, porque con este buffo azul va a poder limpiar los campamentos con mucha más facilidad. Esto parece una chorrada lo que acabamos de ver. Lo quitar de los pequeños. Pues no hay experiencia ahí, ¿sabes? Ahí, ahí. Le haces una faena importante al jungla quitándole esa experiencia. Muy bien Bander, que por cierto nos va con la moneda antigua. Daga del hechicero en la partida anterior por parte de Eduard. Todavía hay un poco aquí de opiniones al respecto. ¿Cuál es la mejor o la... Bueno, mejor build. En realidad este concepto no existe en función de la situación. A mí me parece bastante mejor la moneda de los últimos parches. ¿Por qué? Ojo, esto ya es evidentemente situacional y lo que quieras conseguir, pero solo por el oro que te da y la capacidad de buscar y forzar pelea, vamos, ha dado un salto cualitativo tocho. Quieren buscar en rocas la primera torre. De hecho, se tiran como leones a por ella. Lo mismo podemos ver en el equipo de Elements. Torre por torre. Tampoco están mandando al Fizz a la línea, Quentin, lo cual es claro porque le han dejado ese buffo azul. Además, para que pudiera limpiar los campamentos junto a Jankos con mayor facilidad. No tiene mucho misterio. Y cuidado este gankeo. A ver qué tal. Pues ahí van a por Noodoo, les hagan el flash. Perfecto. Pues worth it totalmente. Ya está. Mientras tanto, Jihuao y Tabs que siguen aquí calentando la torre no lo van a conseguir en esta oleada tampoco. Los chicos de Rocket cambian líneas muy estándar, cuenta y aquí tampoco nada nuevo bajo el sol. Fíjate cómo Steve está bajando con la experiencia, con la esperanza, más que experiencia, con la esperanza de llevarse algo de algo de farmeo. Aún así, poco le va a tocar porque probablemente van a hacer como Rocket y van a dejar que muera todo ese oro a manos de la torre. Tampoco al final ha terminado yendo Steve. Ahí está, torre por torre. La diferencia en el marcador de oro es virtual. Aprovechando Dexter también estos pequeños momentos de transición entre líneas para taxearle toda la jungla que pueda a Jankos. Utilizar y aplastar solo esos lobos sería lo suyo. Especialmente si estás planeando un dragón tempranero considerando que el equipo rival no tiene la torre de bot. Y tú sí. Y continuo a nivel de objetos ya tenemos las primeras compras. Botas para J1 nos vuelve con el pico Taps. También esas piezas para el bacteriófago para Mr. Raleigh que por cierto uno de sus personajes más destacables era Corki. Corki Lucia. Aunque yo destacaría al Corki. Cuidado este viaje trambólico. Fea Dexter. Pues ahí llegaba el combo y está la W también. Buen stun de Bander. Ya está ahí. Sí, mal asunto. No tenía mucha visión a Rocat. Y fíjate lo que ha hecho Elements. Han mandado a Taps a la top lane. Han dejado aquí a J1 al 2 contra 2. Está Dexter también por aquí. Y aprovechando esto Fuente no me extrañaría que Rocat intentara pronto el primer dragón del partido. Porque Steve tiene teleport. Evidentemente Taps no. Y podría personarse aquí abajo en caso de que Elements intentara pelear al 4 contra 4 convirtiendo toda la situación en un 4 contra 5. A ver si espabila un poco Rocat. Y lo intentan. Mientras tanto en la calle central Frommel que ya tiene ese Hedge Tech. Y Nocturk camino al Grial Impuro de Atenea. Encantamiento del Guerrero para Shankos. Me gusta. En proceso. Y también espada del Acechador. Cualquier cosa que sea un slow contra la composición de Elements bienvenido bienvenido sea. Hombre. Todos los detalles que puedas conseguir para intentar anular a cualquiera de los personajes sobre todo a Vladimir yo creo que es sobre el que gira la composición. Si te fijas es un equipo Rarum que al final de la partida no tiene un late game espectacular de AD Carry pero tiene un mid laner que al final de la partida es espectacular. He hecho al final en mid game al principio bueno ya que tiene el Hectech y Froggen que juega uno de sus mejores personajes la verdad en este metagame es algo que no solemos ver demasiado Vladimir hay que decirlo todo pero cuando lo vemos suele ser un pick seguro de hecho una de las partidas que han ganado fue de hecho la única partida que ganaron la primera de todas solo ganaron la primera semana madre mía si si la única partida que ha ganado Elements es contra el Gambit de los Tiempos Oscuros ahora parece ya pasados así que no está haciendo el split de Elements como tampoco lo fue en el split pasado pero bueno a ver si espabilan un poquitín pero Quentin en general yo creo que hay luz al final del túnel pero claro si empiezan a cambiar jugadores eso ya es que genera un ambiente dentro del equipo que no puede ser demasiado demasiado bueno de momento Elements tres efectivos en la top lane divear a un fit es bastante es bastante complicado este es un fit con aplastar no comprender como el de como el del amigo Kaoshart así que probablemente vaya a ser un fit mucho más tanque menos menos ofensivo pero Quentin esa torre la van a perder sí o sí yo casi te diría deja que pierda la torre Steve y mientras tanto te haces el te haces el dragón y aseguras la torre de bot y Roccat no está gestionando muy bien la presión de Elements muchas veces es cuando yo veo cambios de línea que a ver en términos generales esta partida en concreto no está siendo así pero me indigno muchas veces raro porque hay cosas que hacen los hijos muy raras aquí por ejemplo Elements ha tirado torre vale que Roccat también lo va a hacer pero en ningún momento han intentado generar ventaja en la parte de Bolin porque Karim no es demasiado bueno para defender el dragón viendo como va por cierto creo que se haga sin falta el mar ya y además le va a robar que bien lo ha hecho ahí Nuktu pues le roba ese picuchillo y ahora es cuando deberían haber buscado el dragón pero se van a pase creo que te diré y todo porque Yankos está aquí viendo a Dexter para el final no hacer nada eso hubiera tenido sentido si hubieran querido pelear y forzar dos contra dos pero no lo han hecho no tenía mucha explicación pero también es lo que comentas al fin y al cabo es decir que Karim está menos farmeado que el Fizz eso puede llegar a ser un problema especialmente si en Roccat empiezan a pisar un poco el acelerador considerando que Mr. Raleigh tiene el brillo yo creo que es momento de hacerlo especialmente considerado también que Yankos ya tiene el encantamiento completado hay que empezar a apretar ese dragón al fin y al cabo también tienes dos aplastares que es algo que tienes que considerar dentro de la ecuación y ya veremos cuál es el plan Spadón y Pico que también tenía completado taps pero no parece que vayan a ir aquí a por a por Faen a ver si pueden al menos controlar este cangrejo de río pero bueno al fin y al cabo lo de las torres intercambio intercambio básico ha sido 2x2 la diferencia cuando tienes que Roccat solo a farmeo le saca nada más ni nada menos que 1100 de oro a Elements principalmente esa diferencia la encontramos en la Top Lenge y wow que ya nos va con ese bacterio a ver cuál es la build de Steve creo que debería buildarse bastante bastante tanque no creo que vaya a hacerse la trinidad como hacía Diamond hay Diamond Cabo Shark ya tiene ese rescoldo de Mami y bueno al menos Roccat parece que empiezan a tantear un poco la zona la tienen medio controlada bien guardeado pero ahora que se les está pusheando la Top Lenge en contra hay que decir wow está farmeando ahí arriba yo creo que es el momento oportuno para intentar este dragón sumale que Nukduk tiene buffo azul Janko es buffo rojo mentira hay que meterle caña a esto ese dragón no se va a hacer solo ni pillaron Roccat perdiendo unos minutos unos segundos más que unos minutos de de una eficiencia bastante alta Grial Impuro la tenía también para Nukduk se están durmiendo un poco en los laureles esta gente y veremos si van a reaccionar ya ahora es cuando se acercan al dragón para coger la campana Rarum que no se habíamos creído aquí tenemos pues estas campanas se ven un poco como el ojal así hablando de tu juego se nota que te has levantado pronto muy pronto Rarum no te voy a decir ni a qué hora para que no te sientas mal bueno en fin mal no me voy a sentir porque yo creo que me he levantado antes lo dudo bastante Rarum les hagan la ultima y te sosín otro plus para intentar la teamfight para intentar el dragón ahora para intentar llevarte ese dragón ahora mismo es una ulti que tiene muchísimo más valor en teamfight que la de Steve es mucho más sencilla de utilizar la de Steve se la tira a Taps y se ríe porque utiliza el escudo y se acabó por cierto voy a explicar voy a explicar el tema del Rarum Lel y es que Rarum y yo cuando estamos en privado nos llamamos así Rarum Lel a ver si alguno va a pensar aquí está vaciado y vamos metiendo vocales a veces puede ser Quentin Lel Quentin Lul bueno bueno esas últimas versiones menos que quedan un poco sí Quentin Lul creo que no te lo he dicho nunca hasta ahora no eso ha sido en el momento mientras no digas Quentin Lel no pasa nada Quentin Lel no eso es demasiado lamentable en fin chicos parece que tenemos una pausa aquí tenemos parece que el problema es en Dexter que es el que tiene al operario por cierto Dexter se ha hecho el pelo de corte de tazón clásico alemán además tal cual mira como tiene el corte ahí perfecto Rarum en toda la cabeza yo creo que hay una hay una ley en Alemania que les dice cómo pueden cortarse el pelo de forma homologada y estándar no no es así en Corea del norte por cierto sí que es así hay una serie de peinados aprobados por el gobierno y puedes cortarte el pelo como te dé la gana un saludo por cierto si alguien nos está escuchando desde Corea del Norte aunque es estadísticamente bastante improbable porque ahí solo tienen acceso a internet un par de centenar de personas pero bueno tonterías aparte recordad nos hemos levantado bastante pronto no nos lo tengáis en cuenta día duro no hombre las paridas tenemos que por cierto una cosa por como ha sido la pausa me parece a mí que a Elements le va a caer sanción así ¿por qué? porque ha hecho Rage Quit no ha sido pausa pues no ha jugado más estoy harto no sé no sé no imagina si algún jugador va a llegar y va a decir estoy harto de perder ahora ahí os quedáis ¿leirás? ¿te imaginas? sería muy épico eso bueno muy épico yo me sentí indignado ya lo sabes ¿no? pero ¿cuál tiene indignado? una de las skins más solicitadas de todo el servidor de Europa una de las skins dice pero si oscure todas las semanas por favor Raro pero no sí parece que hay algún problemilla ya solucionado con el a ver es imposible que en ese servidor se caigan porque si se cae uno se caen todos así como dato mal asunto si ese servidor se cae claro es que ese servidor no se puede caer si se cae ese servidor mal vamos para todos aquellos que no lo sepáis juegan en LAN directamente con un servidor interno allí y sin internet así que si se cae uno el servidor se ha caído es que hay uno y más ¿te acuerdas el famoso día del timo ¿no? pues eso para todos aquellos que no nos visteis en el split de primavera algún día que estábamos Raro Millo además jugaba Gambit un Gambit que ganó 25 minutos la partida así que fue un repaso pero no fue una partida que no se emitió en directo día glorioso de tantas y estábamos aquí rápidamente Raro Millo y apareció un timo estamos sufriendo un problemita técnico que ha pasado ahora Raro Millo pues no lo sé estuvimos esperando ahora aparecer Rivington estilo estilo presidente de los Estados Unidos cogió sus papeles chavales bueno la partida ha muerto sí fue muy de ese palo nos fuimos que dijo pero pero fue muy de ese palo en fin ya hemos vuelto así que no pasa nada vamos a seguir dándole cañita a esta partida Quentin esperemos que no sea nada en vos junglas ya con el encantamiento terminado uno del guerrero el otro el coloso por cierto para los que nos decís que se ha caído insisto que para caerse lo que tienen que hacer es escape salirse de la partida ya veremos ya veremos que sucede Quentin si alguna sanción o no podría ser pero bueno también encantamiento de la jungla entre comillas completado para Steve Samole este Quentin es un feat insisto completamente diferente al de Cabochar el de Cabochar es más de voy a sacar el carro y vais a flipar este es más de no me vais a matar ni mañana porque con la pasiva con los saltitos con la movilidad que tiene el personaje aparte de tener también una cantidad de daño que oye para tratarse un top laner que va full defensivo no está nada mal es bastante difícil de matar probablemente vamos a ver un corazón de hielo vamos a ver también un rostro espiritual eso le da una reducción de enfriamientos brutal y hace que sea bastante bastante complicado echarle echarle el guante a algo tan escurridizo como es un feat como su propia pasiva indica Mr. Raleigh ya tiene la trinidad y insisto aquí Quentin Rockat mi opinión no está gestionando bien los puntos de poder de su composición hay que empezar a apretarle las tuercas a Elements pero ya ahora mismo Steve es mucho más útil que no J. Wow con una build que está tirando por la trinidad pero todavía no la tiene ni completada hay que apretar ahí va ese primer dragón un poco remolones Quentin pero oye más vale tarde que nunca eso se dice se dice muchas veces cerrar un pelo la realidad es esa que al final si lo están haciendo y además Elements es que no les preocupa ahora primer dragón fácil y antes hablábamos de que Gambit ha mejorado bastante las prestaciones esta semana pues podemos decir lo mismo de Rockat Flash por parte de Tab no sé si es que Sibi no tenía escudo disponible y lo que sí que nos hace falta es una primera sangre para agilizar un poquito esto porque está un poco la cosa un poco esta partida señorita me la vaya agilizando señorita en este caso tenemos chicha aquí estamos todos ya pendientes del origen contra fanatic Rarun por favor pero me da a mí que esta partida va a ser larguita así que sentaros cómodos poner esas palomitas y las cervezas Quentin por cierto dejar de mandarme fotos de gente bebiendo cerveza con las bolsas de patatas con las palomitas y tal como no nos llegan apenas de esas de los de mirad lo que cerno y ves ahí todo el festín en el ordenador y dices se me ponen los dientes largos largos mira cerno lo que quieras pero no me lo mandes por favor que mandarlo 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 lo único que es como que Rarun yo ya me quiero la única vez que lo hemos podido hacer al menos que yo lo he podido hacer haciendo una retransmisión lo de pegarte el festín mientras hay mientras hay League of Legends es cuando hicimos la final de la LCS norteamericana en Madrid que estaban casteando Keireth y Seatox y tú y yo estábamos detrás detrás ahí en la pecera atiborrándonos como gorrín es verdad también hay un detalle importante y es que cuando yo los pros estábamos casteando ellos hicieron lo mismo a ver si vais a decir me alejé cabrones ellos comiendo los demás no no aquí cada pareja tenía truco Quentin tenía truco y aquí como siempre la veteranía es un grado y es que ellos casteaban cuando era la hora de comer y nosotros no es un factor un factor importante la veteranía o las horas de la competencia hicimos la europea que era por la tarde ellos le tocaban la norteamericana que era más adelante ese además yo me sé ahora voy a aprovechar yo yo me sé de uno que se comió mi helado ¿sabes? hablándote un poco tú me cuento ya sabes que el helado tiene patitas y se escapa abre la nevera y se va pues no le metí una cucharada ¿sabes? sin vergüenza pues ti la cuchara que no ves es la cuchara más peligrosa de todo bueno más bien la próxima vez lo que haré será coger mi helado y me lo quedo yo aunque se derrita es mi helado él vino a mí y yo me lo comí bueno tenía que haberlo dicho en plan Gollum ¿no? sería pero bueno volviendo un poco al tema de la partida que es lo que nos ha traído a todos aquí y cuidado vamos ah promiscuo fallado la causa acabó lo que se daba bueno aparte que sigue siendo sigue siendo Froggen ahí Froggen sigue siendo Steve ¿no? mete una Ace escapa seguro pero bueno partida ya te digo partida que va a ser una partida más bien relajadita partida más bien más bien lenta pero bueno ya veremos como progresa mientras tanto Froggen en la calle central va a hacer un poco repaso de Bill porque si no al final con Andy nos ponemos a hablar de comida y nos estamos liando solo hombre Raruma aquí en estos momentos de impase hay que entretener al público ¿qué hacemos aquí? entretener a la gente ¿no? pues lo que mejor entretene no es tan parido aparte de entretener poca cosa el objetivo número uno como siempre es entretener claro Raruma aquí los graciosos del chat me dicen que fue Froggen el que se lo comió cabrón fue la vendeta de Froggen yo no te lo quería decir porque Froggen me pidió que no te lo dijera y dije bueno va mi laner legendario me voy a callar pero sí fue Froggen perdonadme pero mi golem es épico vaya ahora sabes que te lo van a pedir no lo llevan pidiendo un rato por eso lo digo de hecho dicen que es mejor tu golem que el mío yo como nunca te he escuchado decir a golem te invito a arrancarte no no mi golem es pésimo y aparte ya sabes que yo las invitaciones necesito un tiempo para masterizarlas es verdad pero luego las clavos y que solo las saco una vez masterizadas porque llamamos la del Chogaz la del Chogaz la del Chogaz también es verdad pero la del Chogaz es una apuesta particular sí aquí seguimos esperando la del Chogaz es épica es épica mira Raro te lo pide en el chat te toca hacer el golem no no es que no sé como si ahora mismo en el chat me piden hacer el pino puente Raro lo que tienes que hacer es te lo planteas desde el palo de mira igual que yo digo el Little Nicky el pollo Popeye es la pues eso pues tú el golem tienes que empezar a decirlo en plan de gracias nos robaron tienes que darle ahí esa entonación hombre luego es malísima la delimitación sabes pero las ganas claro tú si haces una parida pero con ilusión al final la gente lo valora más que si lo haces mal y sin ganas eso me gusta creer a mí si no no seguiría aquí supongo es que tus imitaciones son son de un éxito de un éxito aquel aparador bueno bueno eso es que todo tiene todo tiene un proceso todo tiene un proceso de estandarización de imitaciones así que si queréis la de golem va a tener que pasar por ahí pero en fin no creo que vaya a suceder más que nada porque no está muy ligado a la temática de lo que viene este stream pero Raro ¿de verdad crees que estamos haciendo una partida como para hablar de ella ahora mismo? no no pero me refiero a la temática del streaming en general vale vale se supone que estamos viendo partidos de la ETS y ponernos a imitar a golem pues seguida un poco fue de la educa si estuvimos viendo las películas de League of Legends hay de League of Legends de El Señor de los Anillos y ya estaríamos hablando de otro de otro tema cuidado que muere alguien pero bueno también aquí os remito a fijaros en la media de las partidas de esta gente 32 minutos y 40 se han juntado y lo comentábamos en la previa se han juntado los dos equipos más lentos de toda la ETS como sabíamos que Giants contra Gambit iba a ser un festín de muerte y destrucción esta partida si tenéis problemas de insomnio yo creo que es de esas partidas que después a las 11 a las 12 cuando terminemos si no has podido dormir te pones esta partida y al sobro hombre puedes tener los documentales de la 2 ¿sabes? están ahí pero ¿sabes lo que pasa que los documentales de la 2? al menos para mí son tan interesantes que no work mira claro hombre ya eres la primera persona que conozco que dice eso saber los hábitos migratorios de la gacela del chat algo que puede ser del chat que termina con D que yo sepa por nuestro chat no hay gacela es algo que siempre te puede salvar de una conversación imagínate que estás ahí con alguien que acabas de conocer no sabes de qué hablar y dices pues vamos a hablar de tendencias migratorias y quedas como el cap pero bueno hay otra utilidad de esa de lo más interesante que ha pasado en la partida una utilidad que entiendes a ultimate de bardo puedes congelar la torre puedes pues eso apurar un poco si te están pusheando torre que consigue elemento a cambio de ese segundo dragón de roca bueno minuto 20 tampoco es que eso vaya a penalizar demasiado al equipo que juega en el lado azul rojo perdón y lo que sigue vamos a hacer un repaseño de builds y seguimos desvariando si te fijas vale perfecto encantamiento de a salvo en las botas cuidado que aquí puede haber pelea y ahora sí que sí se activa el tema ahí está el pescasoletazo el escuro no le salva el curó por su parte el stif que saltaba busca promiscu ahí están problemas ahí está el fin fallaba el combo aparece igual a la última y de Karim iba a ser primera sangre para frog ha costado raro ha costado guentin creo que es la primera sangre más tarde que hemos tenido nunca no 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 ha habido partidas de media hora sin primera sangre en norteamérica con el equipo que no debe ser nombrado última y de frog pillaba dos ahí está con el pool están problemas tiene que utilizar el no cap el flash y promiscu quiere salvar a su midlaner utiliza la última y tal está sigue yankos y promiscu que va a ir me parece al promiscu pozo o no porque llegaba de este pesado sobre yankos llega también el daño el w barril de gragas es bueno yankos muy tocado a ver como huye esta y aparece igual otro kill para el eme y ahí está ahí están todas por cierto la primera sangre más lenta el split eso sí es verdad sí sí es lo que te quería comentar que creo que había sido la primera sangre más más tardía de todo de todo el split y efectivamente pero bueno al menos han puesto las pilas 2-1 en el marcador de kills tampoco va a afectar mucho al desenlace de la partida y lo peor que ha pasado es que JWoww se ha llevado ese kill 1-0 1 ahora mismo ya se ha completado la trinidad tira ya hacia el corazón de hielo objeto que contra la composición de rocas puede servir bastante aunque me extraña que no haya priorizado resistencia mágica yo creo que el hábito del espectro hubiera sido lo suyo y taps que como comentábamos antes ya nos tiene el filo infinito también cetro vampírico y esa espada avariciosa y Mr. Raleigh con pico y espadón camino al filo filo infinito lo cual probablemente es lo que está inclinando la balanza de JWoww a buildarse un poco de armadura más que nada porque va a ser él el que va a tener que echar a Mr. Raleigh de la teamfight y va a tener una tarea bastante complicada especialmente si no gestiona bien la E y la ultimate de Jekarim si no utiliza bien la Valkyria para esquivar una de las dos habilidades interesante esquivar la ultimate y tragarte la E pero bueno ya veremos como lo juega esto Mr. Raleigh también ese rabadón en Nookduck resistencia mágica en Jankos y Quentin pequeño detalle pequeño detalle esos que merece la pena comentar cuando la gente empieza a aplaudir que Guardianes de Visión la Palma es que la partida está siendo un poco lentita hombre esto es raro tú tienes tus filtros los públicos tienen el suyo y ahí hablando de filtros el combo de Promiscu Froggen estuneado buen combo de Banders a la vuelta de Fósforo la última y de Froggen ha pillado a bastantes objetivos llegaba Steve la última llevardo daba Tav y tiene pescado encima no le hace daño Steve el barril de Gragas viene Jiguao no va a iniciar salía finalmente Tav con el flash esto es como me recuerda al momento de Taberna raro pero no en esa taberna sino de la típica taberna que celebra cualquier cosa ¿sabes? que han noqueado alguien por ejemplo por ejemplo eso es eso es a mí no sé siempre siempre aquí el público en realidad juega un factor importantísimo porque recordarás muy bien una partida del equipo que no puede ser nombrado no recuerdo contra quien estaba jugando no sé creo que era contra Kou una partida que fue etérnano lo siguiente minutos 60 y iban 3-2 o una cosa así como no tuvimos de ese año pasado ¿sabes? y seguro que lo recuerdas el público hubo un punto en el que se enfadaron fight fight sí sí eso sí lo recuerdo y en una entrevista que le hicieron a Robert Xlee exjugador del equipo que no debe ser nombrado decía que cuando el público se puso a gritar fight 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 no se escuchaban entre ellos y Quentin aquí quien tiene la razón el público que es soberano siempre 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 el público que es soberano si no lo escuchas y no te gusta que te griten fight 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 pelea y ya verás cómo se calla hombre es una buena es una buena solución hombre aparte que en fin yo creo que es el League of Legends más vergonzoso que hemos visto en este canal en la historia no no en la historia yo creo creo otra cosa no pero League of Legends aquí hemos visto claro es que es lo que te iba a decir creo que ese pero vamos el más vergonzoso desde siempre o sea no te hablo desde el canal sino desde la historia no es verdad te ríes pero no 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 acabo de ver acabo de ver un comentario por el chat de estos de estos estelares de estos estelares aquí Quentin bueno no no lo voy a decir lo voy a poner por Twitter no 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 lo voy a decir por aquí porque se puede liar bastante parda pero digamos que podemos gritar lo de vergüenza 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 no voy a decir de qué es ni a qué referencia porque la liamos pero bueno señores la partida sigue más o menos como estaba ahora que hay un dragón y que es el tercero para Rocat Elements va a ir a pelearlo casi seguro Rocat está gestionando muy bien el control de la oleada de medio ha pillado completamente a contrapié a Elements que estaba demasiado volcado en el río para defender esa torreta y ahora están en igualdad de condiciones lo cual es muy importante de cara a la posible pelea que vaya a suceder a continuación y yo creo que va a suceder porque ambos equipos llegan a un punto de fuerza importante Giguau está en la base puede venir quemando Pezuña con el teleport así que sí aquí va a dejar eso pues ahí está la última y fue parte de Bardo y mientras tanto está el problema Nudu cómo ha salido Giguau se tira Froggen se lleva aquí solo Mr. Rale Nudu en el pozo o debería hacerlo kill para Vladimir doble kill para Froggen y a ver si Dexter llega no va a ser así el primer dragón para Elements y te decía y te decía yo que Vladimir iba a ser un monstruo pues mírale 3-0-1 en todas las muertes del equipo dragón para Elements y Roccat con lo bien que había empezado y con lo gordo que va el Corki hablando de otro tema bueno ya veremos a lo mejor saca saca el carro Mr. Raleigh pero ahí ha sido una pena porque la ultimate de Bardo no les ha salvado de la ultimate de Vladimir que hubiera sido el pelotazo bueno pero también no han podido aprovechar tanto la ultimate de Vladimir porque claro en estar invulnerables no les puedes hacer daño y no puedes aprovechar esa amplificación de daño aparte que la cuchilla de Dexter ahí hubiera hecho un daño terrible Nukduk y Mr. Raleigh que son los carries del equipo muy muy solos ante Froggen y JWoww un Pony que ahora mismo es enorme y el resto del equipo pues replegando y retirándose gracias al zoneo principalmente de Dexter y si no me equivoco Promiscu también ha participado ahí pero bueno tener a un Vladimir 3-0-1 son malas noticias tener a un Hecarim 1-0-3 también son muy malas noticias ¡Oh! ¡Sniper! ¡Oh! y ahí estaba el combo Promiscu y han comido al pozo ¡Un combo kill para Froggen! ¡Mira! ¡Cánticos de Oeo! ¡Eh, Wendy! Hombre, Rarun por favor Es que hay un mínimo Bueno luego lo cuento van a buscar el dragón el perdón el dragón bajo los efectos de esteroides sí eso además es una equivocación que tenemos todos ¿eh? Bueno, ulti de bardo esto sí que es una puntada en realidad si no te ha pasado nunca Quentin es que no has casteado mucho League of Legends y ahí van a por Nundu que está en problemas en el Ciento Salvaje no es suficiente está muerto otro kill para Froggen y ahí está el estilo de Dexter Bander en el barril deja a Bander en mala posición el segundo barril bueno, pues hace un poquito de daño y Elements deja el Nashor de momento lo que mete Froggen no es normal y a buscar esta torre de Met sí, ese Nashor que queda aparcado Quentin prioriza en esta torre de Tier 2 decisión segura y defensiva por parte de los chicos de Elements consiguen el objetivo sin despeinarse demasiado hay en la bowling una lea de súbditos que alguien tendría que ir a rebañar en un caso ideal yo creo que habría que darse la guay JWoww a Taps o uno de los dos da igual cuál de los dos JWoww que ahora mismo en fin está enorme con ese corazón de hielo pronto tendrá el rostro espiritual Rabadón para Froggen también muy muy fuerte Taps con la sanguinaria pronto aunque ese Fizz lo puede poner en problemas porque a pesar de que Fizz no tenga muchos puntos de vida ahora mismo con ese corazón de hielo les hace les hace la vida un poco complicada a los AD Carry especialmente si se le mete si se le mete en la cara a Mr. Ralleth que tiene también el Fizz infinito aún así para bajarse JWoww él definitivamente va a tener problemas no tantos como Taps para bajarse a Fizz y ya veremos cómo gestiona esto Elements Quentin porque es lo que hemos comentado un millón doscientas mil veces cuando pierdes tantos partidos te olvidas de cómo ganar y eso es algo que hemos visto innumerables veces aquí en el CS no solo en esta sino en la norteamericana también de equipos que llevan una racha de derrotas brutales que empiezan ganando la partida que destrozan la partida y después en el momento decisivo en el momento de dar ese último paso hacia adelante Quentin o no lo dan o se pierden por los detalles y el otro termina remontando y hay que recordar que Rocket es especialista remontando partidas en late también es algo es algo importante salvo que las tire Woolite y Woolite ya no está así que Quentin ese es un gran matiz ese es un gran matiz y además porque Woolite la semana pasada no la otra es que me acuerdo perfectamente un deslizar con Lucian que fue en fin malo malo pero bueno Quentin por eso se hacen los cambios sí 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 hombre al final esto es un poco la lotería ¿no? quiero decir tú sabes que haces lo que crees mejor para el equipo pero hasta que no ves los resultados no lo sabes rojo para Dexter minuto 31 nos acercamos a los momentos decisivos antes intentaban hacer el Nashor no lo conseguían veremos en la segunda participación por cierto Floggen se ha eliminado ya esas botas mira sin quitar el guard ah está bugueado creo que no lo ven pero bueno acaso es que Roca lo se está viendo y ahí está Elements se dan un poquito se dan la vuelta Ultimate Dab ahí busca la pelea el pescado de Steve no es el mejor objetivo aplastar donde va Steve está loquísimo vuela por los aires y al final el Camorí es el Steve Palma y un para Dexter buen escudo de Steve y la Luti de Bardo el primer barril curar por un lado y prender flash por otro Jankos que me parece a mí que se va a salvar pero Elements vuelve al valor creo aquí Wendin estamos viendo uno de los problemas de hacer cambios en tu roster las teamfights por parte de Roca están siendo un poco flojas también algo que diferencia claramente a un equipo bueno nivel LCS a un equipo extremadamente bueno es el control de las oleadas y ahora mismo bueno es un poco tarde porque Froggen está limpiando la que había en top una oleada de súbditos inmensa en la bowling estaban igual los chicos de Elements e intentar un Nashor en esas condiciones esas ganas de ponerte en una en una situación francamente francamente complicada una de las cosas que peor ha hecho Elements bueno aquí tenemos la repetición de la pelea si vamos allá en fin muy fácil iniciar con la composición que tiene Elements fíjate como Nookduke se separa están muy fragmentados los chicos de Roca se tira a Steve a destiempo cuando el resto del equipo se está retirando el se tira y lo paga evidentemente con la vida que la ultimate de Vander sea mala es circunstancial aquí se retiran por diferentes flancos y sin más yo creo que lo más significativo ahí es el movimiento de Steve claramente que fuerza y obliga al resto de Roca a acudir a la pelea cuando en realidad por cómo se estaba moviendo claramente lo que pretendían era retirarse pero bueno vamos a ver qué pasa con este dragón Quentin puede ser el segundo para los chicos de Elements lo necesitan si quieren ganar esta partida se siguen aplaudiendo los guardianes de vision así me gusta Jankos que nos va con ese presagio de Randy cuidad porque este puede meterse no creo que lo va a hacer ahí está segundo bufo de dragón para Roca podrían pelear en realidad tenían un buen flanco pues ahí va Promiscu las últimas ahí está pechado Jankos que tiene que flashear el barril de Gragas Steve que tiene el pescado lanzando sobre Promiscu y igual con la última le saca la barquilla finalmente a Corki quiere huir tiene que saltar Steve la última de Bardo Proven se flashea busca el combo y Steve se va a morir con la última de Vladimir ¡Sí! ¡Kill para Froven! ¡Qué tortazo! Sí, sí encuentre un Proven que nos va con ese Rabadón mete buenos buenos tebollazos a ver qué hace con eso que tiene ahí podría ser el Zonias podría ser el Echo de Luden tiene también el encantamiento de distorsión más conocido como encantamiento azul de las botas y Steve que se va para el pozo una vez más vamos con la repetición de lo que sucedía aquí directamente que wow bastante bastante daño sobre Noctuk la iniciación por parte de Promiscu no está mal deltado la ulti de Dexter les ha hecho más faena que no otra cosa no les ha hecho un favor muy grande a los chicos de Element no ha sido especialmente buena aquí Steve gastaría esa E que después echaría en falta porque Froven se lo terminaría cepillando el stun de Bander era bueno y pica y pica bastante pero fíjate de nuevo en el control de las oleadas ahora ya no ahora ya no han corregido pero en la repetición se veía claro la línea de bot de Rokat se estaba pusheando la línea de bot de top de Rokat se estaba pusheando también todo contra la base de él ahora todo eso no han corregido la línea de bot se estaba pusheando a favor de Elements y eso les permite tantear un Nashor que por cierto es bastante rápido fíjate la build de Tab es una build que me gusta muchísimo Quentin la vimos en la LCK con ese filofantasmal de Jomus le da un punto de poder en este momento de la partida brutal al AD Carry de Elements pero hay que espabilar porque es un objeto Quentin que a medida que vaya avanzando la partida dejará de ser tan eficiente como lo es ahora y empezará a perder posiciones más que en función respecto a otros objetos como puede ser el caso del bailarín y cuidado Jankos aquí que le están haciendo la 13-14 pero bueno además los ha visto inteligentes también los chicos de Elements lo hacen muy bien no parándose en el arbusto pero claro intentando trampiñas de estas si el equipo rival no pica lo que le estás dando es mucho tiempo para que te puedan pushear la línea en este caso está siendo la de Bot donde Steve con ese brillo no tira la torre especialmente rápido pero sí que les mete bastante gallo y aquí el problema con este Rocket pega la desenchufada del Quinter fíjate también la cobertura a nivel de Guardianes de Visión que tiene Elements en la zona del rojo de Rocket lo ven todo y eso les permite hacerse este Nashor entre 3 de una forma muy muy sencilla Nashor asegurado ya para Elements cuidado Jankos y además está cazado no tiene Flash va a irse al pozo con mucho knockout que consiga Taft que se estrena con un kill le ha costado y ahora pues a buscar objetivos más importantes torres inhibidores etcétera 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 nosotros recordamos gente que después de esta partida vamos a tener el partido de la jornada de la semana del mes del split Fanatic contra Origen y Raru ese sí que es un partido de la semana de verdad no como el de la semana pasada ni el de la anterior no Jaterino o Pleisterino está claro es el super partido esto podría ser la final del split y nadie nadie se tiraría de los pelos pero bueno todavía queda mucha competición esto es como la liga de fútbol que tanto se insiste no es una competición de regularidad esto es todo lo mismo pero bueno vamos a ver qué pasa aquí con esta torre porque Elements al menos está dando los pasos hacia adelante yo creo que Froggen no se imaginaba el daño si no le hubiera tirado la ultima y te lo hubieran mandado ¿sabes? si si le tirado la ultima y se lo cepilla y cuidado que viene el Pony y ahí va Dexter el combo muy bueno va a enemiar de tortazo otro kill para Froggen y con Vladimir con Fantasma el ultima y suelevander ahora sí sabe el daño que hace se viene a jugar Steve que inicia y se muere kill por allí wow Dexter que al final salvaba la papeleta y con esto Rarum se va a acabar la partida Elements va a ganar y van a conseguir su segunda victoria en el split gran partida de Froggen victoria para los de Elements por fin por fin por cierto que hace igual con la camiseta de Crepo what the fuck sí sí esto lo criticaban bastante en Reddit y Taps lleva la de Taps lleva la de Reckles aunque se pone la sudadera hay fotos de eso por Reddit si queréis echarle un vistazo pero sí lleva la camiseta de Crepo por eso se pone la chaqueta lleva la camiseta de Crepo el amigo JWoww y Reckles está en la espalda de Taps pero bueno sin más Quentin me gusta también no ver euphoria excesiva por parte de Elements porque todavía queda bastante trabajo por hacer es un principio es un principio hemos visto un Elements que atacaba un Elements que gestionaba más o menos bien los objetivos tampoco con mucha decisión y después hay que considerar siempre el rival que está adelante un Rocket que acaban de hacer un cambio en el equipo Mr. Ralex ha hecho una buena partida en general pero mal asunto malas vibraciones hay trabajo por delante y la incorporación de Mr. Ralex no es la panacea definitiva no es el casing de este split eso se lo vamos a dejar de momento a Godfrey pero Quentin insisto a este Elements para llegar a donde quieren llegar o donde querían llegar o donde se suponía hace dos splits que tenían que llegar todavía le queda muchísimo trabajo están a años luz de origen están a años luz de Fanatic están a años luz de Rocat muchísimo trabajo a Elements esto no es más que el principio o no debería ser más que el principio de todo el split de Elements pues nada después de ver el segundo partido lo que nosotros vamos a tener por delante es un gran partido el mejor partido disponible en Europa hoy Fanatic contra Origen mira raro mira una pancarta como la que me dedicaron a mí en Madrid no la han quitado es verdad raro uno tiene que acordarse de las cosas que han pasado que le sientan bien por cierto seguimos sin descifrar el mensaje secreto mira que le doy vueltas pero se quedarían sin rotuladores no 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 además me lo han dicho en teoría los que están en la en la en la foto bueno los que hicieron la pancarta vaya no lo sé aquí tenemos las composiciones es que la composición de Elements es muy top sobre todo si el medio va fuerte porque el problema que le falta a ese equipo es que si la partida se alarga no tiene un gran daño pero si estás por delante y el medio está más fuerte que tú pues es una maravilla y el daño que ha tenido que hacer Froggen en esta partida es ridículo es un Vladimir pero aparte de eso 7-0 acabado pues ya está sí sí gran partida de Froggen que le han dejado a uno de sus personajes uno de sus personajes principales es Vladimir vamos está está harto de spamearlo en solo Q le da muchísimo gas y ya hemos visto que en general se han hecho con picks fuertes con picks de bastante confort añade insisto la incorporación de Mr. Ralleth al equipo de Roccat y ya tienes todos los todos los ingredientes más o menos para explicar lo que lo que ha sucedido en una partida que ha sido Quentin lenta 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 pero pero no os preocupéis porque todo lo lenta que ha sido esta partida no va a serlo la siguiente porque la siguiente esto sí que va a ser bueno bueno son suposiciones nuestras pero pero hay que ver si nos equivocamos o no que estos son suposiciones que tenemos raro un millón en la cabeza creemos que va a ser un partido además aquí agilizado vaya rapidito y lo veremos pues los próximos minutos antes de nada nos tiene una entrevista de por medio recordamos uy perdonad perdonad ahí me ha entrado aire que podéis compartir el streaming como siempre por redes sociales para que vengan a ver un español con nosotros y por supuesto raro ver quién es mejor si Peke o Feviven según la opinión de la gente que para eso está el hashtag de hoy sé que pero por favor no digamos el mejor Peke pues el español que os va a venir alguno no bueno ese tipo de cosas como las nacionalidades y las emociones hay que dejarlas aparte cuando si se quiere hacer un análisis un análisis pues lo más objetivo y lo más fidedigno con la realidad posible bueno no va a ser va a ser un enfrentamiento bonito un enfrentamiento que por cierto va a responder muchas preguntas como por ejemplo es Peke mejor que Feviven pero claro también es que a un partido si fuera mejor de cinco hablaríamos hablaríamos de otro tema pero bueno señores no sé si cuento un tiro importante si no tengo a Froggen y a Shox estábamos muy contentos teníamos lo que queríamos hemos picado campeones a los que somos fuertes podíamos tan solo juntarnos ha sido bastante lento dice Shox bonito vestido Shox por cierto creo que hemos ganado porque nuestra composición escalaba muy bien ellos tenían una composición más de mid game y no pudieron no pudieron forzar absolutamente nada a veces se ha criticado citar Reddit crepo que jugáis con posiciones que es solo a escalar de escalado lento y dice Froggen sí a mí me da igual jugar lento mientras ganemos dice Froggen la única manera de la que Rocket pudiera ganar era pusiéndonos todas las torres y consiguiendo una ventaja tempranera y significativa y a partir de ahí si no lo conseguían lo que pudimos hacer era farmear y escalar mejor que ellos también hay la estadística dice Crepo de que Froggen ha hecho más daño que todo su equipo combinado así que dice pues sí de cara a esta temporada cuál ha sido el ajuste más significativo que habéis tenido que hacer no tiene que ver mucho con la calle central hay equipos que juegan más centrados en la calle central evitando evitando los cambios de línea pero es más dice Froggen es más importante las líneas exteriores que no que no la línea central ¿cuál es la diferencia más grande entre Elements y Alliance? pregunta Crepo ahí dando donde duele no tanto el equipo creo creo que a lotos tenemos una fuerza similar a nivel de Alliance tenemos muy buenas habilidades individuales en Alliance tenemos buenos a nivel individual pero ha cambiado más el meta lo ha dicho Froggen está mucho más enfocado a las líneas exteriores y el midlaner es más de utilidad y nosotros que nos vamos a una pausa tras la cual volveremos al partido que le importa a todo el mundo que es ese origen contra Fnatic tres minutos y medio y Quentin este streaming barder la temperatura fue súper buena así que fue un gran